Es impresionante, pero en Vía a la Costa pasan cosas importantísimas y nosotros, aprovechando la entrevista con Gina Galeano a propósito de lo del alcalde y la ciclovía, y ella es parte de la mesa técnica, ella participa en este clip que ustedes van a ver, es muy cortito, pero muy contundente. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hace falta construir? Y es tu atención para el municipio, para la ATM, que ustedes están empezando esta administración. Por supuesto, la infraestructura, lo que está pendiente en cuestiones de movilidad sostenible. Vamos a ver a estos dos expertos que un poco leen las aristas de la planificación y la movilidad en ese tramo de Vía a la Costa. También hay un error en la planificación de la ciclovía, porque la ciclovía está en un nivel inferior al de la calzada. Yo le calculo ahí unos 40 centímetros por debajo. Y no tienes ningún elemento de protección, ni para el ciclista, ni para el peatón. Para una vía que tiene una velocidad tope de 90 kilómetros por hora, la velocidad para que alguien se pueda detener consta de dos etapas. Hay un espacio de reacción y hay un espacio de frenado. Entonces, el espacio de reacción, como un promedio, es un segundo a nivel internacional. Y ese segundo, si alguien va, por decir, a 50 kilómetros por hora, ese segundo equivale a 13 metros de reacción, imagínate. Y por esa razón, fue que en la planificación, el primer criterio que utilicé fue ubicar un desnivel, poner un nivel superior al de la calzada. En el diseño, en el delta, incluí también las barandas. La otra es, obviamente, la iluminación. Es también iluminación. Eso es con respecto al tema de seguridad. Reducir la velocidad de circulación de la vía a la costa, al menos hasta Chongón. Estamos hablando de una zona que está altamente poblada y, de hecho, se sigue poblando. Es decir, ya no estamos hablando de una vía rápida en el sentido de que el entorno, efectivamente, ya no permitiría que se circule a una velocidad de 90 kilómetros por hora, como está permitido para los vehículos livianos. Allí tienes permanentemente peatones todos los días, a toda hora, tratando de cruzar la vía, sobre todo para personas que trabajan en todas las ciudadelas o en todo ese entorno urbano que ya existe en vía a la costa. Hay muchos comercios, hay ciudadelas donde hay hogares y todos los días trabajadores tratan de ir allá. Tú puedes evidenciar todos los días, en hora pico, pero también en cualquier hora a lo largo de todo el día, cómo la gente se bate la vida tratando de cruzar esa vía. Entonces, reducción de velocidad, cruces peatonales a nivel, no elevados, cruces peatonales a nivel que cuando reduces la velocidad en un entorno urbano puedes implementar.